Mira, mira, mira Mira cómo eres a diestra y siniestra Por ser como eres y amas la flecha Todas las noches te he estado soñando Eres una flecha y me estabas matando No sé en el alma cómo te clavas Ni cómo sangraba a mi corazón Lecha envenenada Salte de mi alma No sé cómo puedes estar satisfecha Si eres una flecha en mi corazón Mira, 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 qué fuerte mi vida Mira, 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 te llevas mi vida Mira cómo eres a diestra y siniestra Por ser como eres y amas la flecha Todas las noches te he estado soñando Que eres una flecha y me estabas matando No sé en el alma cómo te clavas Ni cómo sangraba a mi corazón Lecha envenenada Lecha envenenada No sé 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 envenenada